vaya si ya me comí todo el azopado de camarones de jay y el pecador estamos en el tren 9 restauran abrimos el miércoles que dice lo que aprobaron el azopado de camarones en cd público bueno yo no sé si fui yo que lo hice usted pero fíjense que fui yo pero esto quedó por la macetota lo que ya como serán los platos y ella fue la chiquita seis pesos y el grande no 15 no 16 no 17 sino 12 pesos ok y son afrodiásicos también y es garantizada una comida no dañina dañina sabrosa hecha con agua purificada agua de spring sal marina no se usa nada dañino para el cuerpo no se cocina con nada de aluminio y la comida queda rica deliciosa sabrosa y es difícil de hacer algo mejor que eso garantizado ok damas y caballeros lo que ya ustedes lo oyeron eh ya ustedes lo están oyendo ok el comelón andy andy denle su número de teléfono a los queridos 3 4 7 3 16 30 72 repítaselo por favor 3 4 7 3 16 30 72 ok ya ustedes lo saben señores y aquí estamos en el mundo del ron con delivery free tristes esto es vaiprés es un J que tenemos ya lo saben, esta todo esto es de world en el mundo por el que lo vea para youtube no de la salsa, ni yo ni yo ok, desde el ron para bajarlo en youtube, pandora, el cable y el satélite, el cable toda la baile esta heavy, la verdad es que tu mejor de ahí se daña oye ese es el lambón que dice siempre eso, ¿síderon? ese es el que menos lambe ese es el verdugo, el verdugo que está hablando ahí mismo otro comelón ya lo saben ahí todo el mundo garantiza el sazón japonés de China hecho por manos de un dominicano China Town garantizado pero un azopado y los hispanos por supuesto ok mandale un saludo ahí a Camila allá en la bella Nevada y a Blondie muchos saludos a Camila Camila a Camila de parte de parte de Pepe y Jay de aquí de Nueva York ok gracias 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 bebe algo